La Casa de la Cultura En agosto Porque Juan Carlos Noz Que era el anterior coordinador Bueno, él lo nombra Coordinador del área musical Del Centro Cultural Federal Y bueno, entonces Me dejan el cargo a mí Pero un cargo que no me sorprende Porque yo ya venía trabajando acá hace cuatro años Ayudándole a Juan Carlos En un montón de actividades También como profesora A los chicos de administración Tanto a Federico Fernández Como a Cintia Cabral Que son los administrativos También los conozco Los conocía del trabajo del anterior Así que le damos continuidad A un trabajo de Juan Carlos Noz Que era divino, impecable Con muchísimo trabajo Y mucha actividad Y siempre llevando adelante Lo que es la actividad principal De la Casa de la Cultura Que es los talleres Bueno, que son muchos Tenemos 23 talleres Que están funcionando Con 17 profesores Que algunos profesores Dan el mismo taller Para niños, adultos, adolescentes Por ahí se va dividiendo En todo lo que En toda la actividad artística No sé, sin nombrarte todos Pero son muchos Teatro, guitarra, piano Dibujo, fotografía Canto Coro Vocalización Bueno, un montón Y de cara a lo que ofrecen Los fines de semana Estas propuestas culturales Abiertas a la comunidad ¿Qué tienen? Mirá, tenemos una agenda cultural Que la estamos tratando De llenar con cosas diversas Tratamos de no repetir la actividad Los fines de semana Por ejemplo Un fin de semana Es una muestra plástica Otro fin de semana Es un concierto Otro fin de semana Es un evento multiartístico Como por ejemplo La semana pasada Tuvimos un concierto de folclore Este fin de semana Vamos a tener un encuentro de rock El domingo El viernes El sábado No tenemos actividad Porque se suspendió Pero el domingo Tenemos lírica Con Julieta Rosso Entonces vamos mechando De que haya una oferta Diferente a todos los fines de semana Y si hay varias ofertas El fin de semana Que también sea Que sea Como para que la gente Puede elegir ¿No? Siempre destacando Que con entrada libre Y gratuita Generalmente Con entrada libre Y gratuita O entrada a la gorra O si es un evento Por ejemplo Arancelado también Que sea un bono Contribución Digo esto porque Se lo acerca lo más Que se puede a la comuna Exactamente Nosotros Generalmente lo que hacemos Es a nivel municipal Que eso no cobramos entrada Cuando viene un elenco A veces cobra un bono Contribución A veces a la gorra Que también está bueno Y a veces es arancelado Pero tratamos de que El arancel sea mínimo Para que la gente Tenga posibilidad De poder pagarlo Que no sea un motivo Por el cual la gente No se acerque A la Casa de la Cultura Y que todos tengan La misma posibilidad Bueno Para ir cerrando esta nota Contanos si tienen previsto Hacer un cierre De fin de año Con los talleres O algo por el estilo La verdad que sí El plan primario Es hacer un cierre Un final de año Primero a nivel partido Todo el partido Va a cerrar el mismo día El 16 de diciembre En Pilar Centro Lo que nosotros proponemos Es que cada taller cierre Haga un cierre Con los alumnos Los familiares Los allegados Los amigos En el horario Que se desarrolla el taller Y el día que se desarrolla Un mini cierre Digamos O un cierre Como una clase abierta Al cual está invitado Toda la comunidad Porque todos Los cierres de talleres Son con entrada libre y gratuita Y invitamos a toda La comunidad del Vicente Y Pilar Y a toda la gente De alrededores Y después sí El cierre general Es el 16 de diciembre Ya hay con todas Las casas de la cultura De todo el partido Más el Centro Cultural Federal Ahí hay entrega De diplomas Presentación De todos los De todos los talleres No todos Pero sí Unificamos Cada género Para que hagan Una pequeña Más el Centro Cultural Federal Más el Centro Cultural Federal Más el Centro Cultural Federal Más el Centro Cultural Federal